El martes 14 de mayo se desarrolló el acto de posesión de las autoridades de la Junta Parroquial de San Gerardo. Fue la autoridad saliente quien deseó éxitos a los neofuncionarios. Cada uno de nosotros con nuestros votos nos apoyamos para que ellos nos representen y sabemos que estamos bien representados para esta nueva administración 2019-2023. Agradeció el apoyo de entidades públicas y privadas y pidió disculpas a cada uno de los ciudadanos. Nadie puede ser perfecto en la vida. Todos tenemos nuestras falencias y como humanos a lo mejor fallamos, fallamos y no pudimos cumplir a lo mejor alguna de las metas que nos trazamos. Fue el vicario del Cantón Abón quien vino para tomar juramento de cada uno de los cinco integrantes de la administración parroquial. Presidenta Rebeca Nieves, vicepresidente Luis Miguel Naul Aguari, Carlos Velázquez, Cecibel Ordóñez y Luis Caracundo, vocales. Que sepan señora Rebeca y compañeros aquí presentes, que tienen una gran responsabilidad en sus manos y creo que eso es lo que nuestras autoridades deben constantemente suplicarle a Dios y les dé abundante sabiduría. Que no sea simplemente satisfacer caprichos de algunas personas, sino que sea el de buscar lo mejor para el pueblo de San Gerardo. Confío plenamente que cumplirá con este juramento y si así no lo hiciera, que Dios y la patria, este pueblo, su conciencia y las de los ciudadanos os demanden. La presidenta agradeció el apoyo ciudadano y se comprometió en dar todo el respaldo a los vocales en sus proyectos en beneficio de la parroquia. Al alcalde de Girón y concejales les manifestó. Para que no se olviden de San Gerardo, San Gerardo en realidad ha crecido por otros fines, por otra empresa privada acá en la parroquia. Quizás no por los intereses municipales en este caso, que han estado medio olvidados según las cuentas que nos han pasado el día de ayer y hoy en la administración saliente. Yo creo que el señor Víctor Barreto ha caminado casi solo en la administración, solo con el equipo de él y con el equipo técnico y eso no está bien, señor alcalde. Yo creo que mi promesa es este rato y esta noche y a futuro. Señor alcalde, nos comprometemos a trabajar de la mano, no por mí, por San Gerardo, por ese pueblo que le eligió, por ese pueblo que le dio la votación a usted como alcalde. Acá también sí contamos, los 100 votos sí cuentan, señor alcalde. Yo creo que, señores concejales, igual no hemos votado por ustedes, pero ese es el reto que nos toca hacer a todos en conjunto y a ustedes distinguido público. Yo creo que si ustedes no participan en las reuniones, en las tomas de decisiones, así discrepemos. Y expresó su esperanza de no defraudar y actuar apegada a valores. Porque en realidad mi madre, a pesar de la humildad, me ha enseñado muchos valores, uno de ellos la transparencia, la verdad y de no meter las patas. Y si meto las patas, no meto las manos. Y esa grandeza lo llevará querida madre, en mi corazón, siempre. www.achiras.net.es El portal de Giron.